El ciudadano presidente de la república Hugo Chávez Frías en esta caravana por el sí a la reforma que se inició en el estado Vargas. Vemos como la gente se encuentra en las calles con gran ánimo para acompañar y respaldar al presidente de la república Hugo Chávez Frías. Recordamos también a todos los venezolanos lo que ha sido esta campaña por el sí.